Muchas veces me han preguntado si hay algo especial en las calles oscuras. ¿Sabéis qué? No, aquí no hay nada especial. Frío, sí. Frustración, por supuesto. En la oscuridad yo vi oportunidades. Mientras todos volvían a casa a descansar, yo estaba lista para perseguir mi sueño. No vi muchas mujeres ahí arriba. Vamos, busca eso. Haz rápido. Así que decidí ser yo misma mi propio modelo a seguir. Y de ahí en adelante nunca me detuve. Entrené más y más duro. Combina. Sabía que era la única manera de lograr mis objetivos. Con velocidad. Venga, lleva. Vamos. Más rápido. Después de todos estos años, he aprendido que la noche puede ser un gran momento para soñar despierta. ¡Más rápido. ¡Gracias!